El lamentable accidente ocurrió en zona rural, ahí al sur de Isla Verde, en un camino rural en donde un vehículo oficial del INTA perdió el control por razones que se van a tratar de establecer. Bueno, aparentemente había algunos tumbos y cayó a una laguna, quedó la cabina semisumergida ahí, bueno, lamentablemente pierden la vida ambos ocupantes, ¿no? Comisario, ¿las dos personas estaban dentro del habitáculo? Bueno, sí, todavía de información mucho no podemos dar, ya que está todo trabajando la justicia, pero sí, también se le ha realizado la autosia acá en la ciudad de Marco Juárez, a los afortunados ciudadanos de Corral de Bustos, tanto al señor Cuauhtumbo como a la señora Tenícoli, aprovecho este medio para darle mi pésame a sus familiares. Así que, bueno, eso va a determinar también toda la mecánica desde el punto de vista de cómo habrían salido la vida estos ciudadanos, y bueno, la parte mecánica del accidente, los peritajes van a decir qué es lo que podría haber ocurrido, ¿no? Claro. ¿Quiénes trabajaron inmediatamente sucedido el accidente allí? ¿Qué jurisdicción es, comisario? Sí, bueno, es jurisdicción de Ilaverde, ahí se presenta una dupla, o sea, dos policías de la subcomisaría, que apenas recién el llamado se llegan, y luego convocan a bomberos, los cuales también llegaron al lugar lo más pronto posible, y bueno, tuvieron bastante trabajo para recuperar, por lo menos, los cuerpos. En primer momento, no se sabían cuántas personas iban, la primera información que nos llega acá a la departamental es de una persona, ¿cierto? Luego, a posteriori, cuando empiezan a trabajar bomberos y personal policial, se nos informa que, bueno, que eran dos cuerpos, y lamentablemente, bueno, con este luctuoso resultado, ¿no? Claro. La policía cuando llega al lugar ya no había nada más por hacer, estaban fallecidos allí en el lugar, ¿qué sabe usted, comisario? Bueno, sí, 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 son trasladados, una vez que son recuperados, son trasladados hasta el hospital, pero lamentablemente no se puede hacer mucho, las personas ya estaban fallecidas, ¿no? Claro. ¿Las causas de fallecimiento no tienen todavía resultados ustedes de la autopsia? No, no, eso se lo informó directamente al magistrado, que la fiscalía hay de correo de agosto, que es la que está actuando, así que la médica policía sí contactó el deceso ahí en el hospital de Ila Verde, ya que fueron trasladados, ¿no es cierto? Más allá de todo, bueno, uno siempre tiene la esperanza, son de bomberos los trasladados hasta el hospital de Ila Verde, la doctora Sara Sema, que es la médica policía de la jurisdicción, fue quien, bueno, determina el deceso, y bueno, a posteriori se ordena para tener más a cabo cómo podrían ocurrir los hechos que se les realice la autopsia acá en la ciudad de Marcos Juárez. El accidente fue totalmente en solitario, ¿no? No hay ninguna sospecha de que haya participado otro vehículo. No, no, nunca se descarta nada en investigación penal como esta, pero por lo que el personal policial pudo recabar y todo, aparentemente el vehículo, por razones que se van a establecer, pierde el control. Claro. Y habría dado algunos tumbos, y bueno, lamentablemente, con la fatalidad de que caen en una zona negada, ¿no? Esa es una zona que siempre está negada, ¿sí, de agua de Sanjón? ¿Es un Sanjón con agua permanente ahí? Sí, ese camino ha estado mucho tiempo cortado en otras épocas, porque es una zona de lagunas y no sé si llamó los vertientes, pero es un lugar que siempre tiene agua, y bueno, con las últimas lluvias eso ha ayudado a que se forme como una laguna, ¿no? Claro, claro. Donde ha caído lamentablemente el vehículo. Y me decía usted que la cabina de esa camioneta estaba dentro del agua. Exactamente, exactamente. Por eso mismo, bueno, se puede decir una de las razones de que la inmersión esta puede haber ayudado al fallecimiento de esta zona, ¿no? Claro, eso... No puedo adelantar, claro, no puedo adelantar cómo fue la mecánica, pero bueno, podría tratarse una de las posibilidades, los golpes y también la inmersión, ¿no? La asfixia por inmersión. Claro. ¿Se pudo determinar, o al menos a simple vista, si estaban utilizando cinturón de seguridad? Bueno, eso tampoco lo podemos informar ahora, pero están trabajando, señor fiscal, soy respetuoso de mi parte, tampoco... No quiero tampoco, por el morbo de los familiares y demás, para dar más información. Estamos muy golpeados, el señor Fortuno vive en mi salguita de mi casa. He tenido todos estos años, a veces, trato con él, por cuestiones profesionales policiales, ¿no? Sí, seguro, sí, sí, sí. Y bueno, uno, por ahí más allá del trabajo profesional, siempre queda el impacto, y aparte también esta señorita tan joven, ¿no? Así que es lo que podemos informar por ahora, y bueno, ojalá que podamos establecer para llevarles tranquilidad también a las familias de cómo podrían ocurrir los hechos en el siguiente accidente. Y bueno, seguramente que a través ya de los días se va a poder esclarecer un poquito cómo hubiera ocurrido este fatal iluptoso hecho. En la camioneta pertenecía al INTA. Así es, sí, en un primer momento se nos llama a nosotros porque, que era una también del INTA Marco Juárez, ¿no? Claro, claro. Así que es una subdelegación Corral de Busta, depende de acá de Marco Juárez. Pero bueno, cuando llamen ellos por el lugar y todos, bueno, aparentemente se dirigen ahí a un remate, calculábamos que era el personal de Corral de Busta, ¿no?